Desde la presidencia de la república se rechazó el material periodístico difundido y catalogó a los mismos como sesgados. También se dijo que la información no prueba nada ilegal y no es más que un intento por general inestabilidad política. Ahí está el comunicado del presidente Martín Vizcarra en pantalla, extenso comunicado y donde dice, a mí me sorprende que se ponga eso, ¿no? Que a través de difusión de reportajes que tienen como objetivo principal dañar la confianza que el pueblo peruano ha depositado en mí. Atacando. Atacando, o sea, los medios. Los medios de comunicación. Los reportajes. Lo están atacando. Es decir, los reporteros que hacen esos reportajes, esos periodistas, tienen el objetivo de dañar la confianza hacia el presidente de la república, atacar a Martín Vizcarra. A mí me parece fuerte esto. No, realmente muy fuerte porque además habla de una intencionalidad, sin rigor legal, sin cotejar, sin contrastar la información, sin verificar lo difundido, editando y pretendiendo hacer coincidir datos de manera tendenciosa, revistiendo con un halo de ilegalidad hechos que actualmente son parte de investigaciones supuestamente reservadas. O sea, lo que te pinta es una prensa en todo reportaje, en todo reportaje, en toda nota, en todo documental, mira, que se haga, se tiene que editar, por supuesto. No vas a poner absolutamente toda la información, pero otra cosa es que tú estés editando la conversación de tal manera que parezca decir lo que no se dice. Bueno, eso dice él, pues, ¿no? Y si eso. Pero eso está diciendo el presidente. Pero si eso está pasando, el presidente puede denunciar a todos los periodistas entonces que están poniendo esta información, denunciarlos e ir a juicio. ¿A cuántos han denunciado hasta el momento? Porque dice que lo han estado maltratando todas las semanas. ¿A cuántos periodistas que han puesto esto? Bueno, que no sepa ninguno, no sé. Ha denunciado el presidente Vizcarra si él dice que lo que está haciendo, lo que están haciendo es crear, lo que está diciendo es que están creando falsa información o no? Sí, claro. Eso es lo que está diciendo. Eso es grave, eso es grave. Además, no solo falsa información, sino falsa información con una intencionalidad, y la intencionalidad es bajarlo, y la intencionalidad es dejarle mal parado a él, supuestamente, atacando sin ningún rigor legal, sin cotejar, sin contrastar, y de hecho, en el punto dos, es igual de fuerte. Se difunden reportajes sesgados, con información difundida de manera incompleta y descontextualizada, forzando interpretación de las normas que configuren causales para activar mecanismos legales, a menos de veinticuatro horas de que el Congreso de la República tome decisiones respecto a otra moción de vacancia interpuesta contra mi persona. Es decir, la prensa, según la interpretación del presidente Vizcarra, los dominicales, un medio de comunicación jugando en pared con los políticos que pretende vacarle hoy en el Congreso de la República. Y con el intento. En una asociación casi conspirativa. Exacto. Desde la interpretación del presidente. Y lo reafirma en el punto tres, porque dice un nuevo intento de general, inestabilidad política en el país en pleno contexto de pandemia. Es decir, que la prensa, los medios de comunicación, están tratando de traerse abajo al país. Sí. O sea. Es lo que dice el presidente. Eso es lo que está diciendo el presidente Martín Vizcarra. Yo no escuché mayor absurdo en los últimos tiempos, definitivamente. Sí. ¿Cómo? ¿Cómo? No es esta la mejor forma de defenderse del presidente Vizcarra. No somos los periodistas ni la prensa enemigos de. Que denuncie. Ni del poder, ni de él, ni de, ni de, ni de, ni de, ni de su gobierno. Menos del país. Si lo que está saliendo en los medios de comunicación está fabricado y no es real. Claro. Y él no le dice con quién nos reunimos y le responde el interlocutor con Camayo y con José Vega y esto lo recibe el presidente. Si eso no ha pasado, que denuncie. Claro. Que dígame, están editando las conversaciones y yo, y no ha sido esa la realidad. ¿Por qué no denuncia a aquellos que sacaron la foto con Camayo y que según él no es él, que ahí está más gordo? Entonces, lo, 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 lo están poniendo en lugares donde no ha estado, le están poniendo conversaciones que no ha tenido, que denuncie. Por supuesto.